Señoras, señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a Línea de 3, ¿qué programa tenemos hoy? Ginel, no sé con qué cara se hizo presente a conducir el programa. Usted, sí, yo creo que usted es simpatizante de Boca desde niño. Sí, por supuesto. Y bueno, pero muy valiente. Orgulloso, por supuesto. Orgulloso, sí. Valentía para venir. Por el primer tiempo, me dice usted, fue fantástico de Boca. Y después se quedó sin piernas. De todos los jugadores acalambrados, hay que hablar con el preparador físico. ¿Qué pasó? Quedaron por miedosos, quedaron por equipo inferior desde lo futbolístico. Equipo chico colgó el traveseano jugando de contra. Ay, Boca, por favor, increíble. No quería jugar en Cancha del... Pero bueno, ya está. Tenemos para compartir. Los tucumanos vivieron de manera especial esta consagración histórica de River. Se ve muy entusiasmado ahora con los clásicos. La producción. Por recoger imágenes. ¿Dónde estuvo la plaza de dependencia? Nos toca Línea 3 en este mes, finalizando el año. Bien, muy bien. Los clásicos. Está bien. Martín Atlético y River Boca histórico. Los triunfos hay que festejarlos, está bien, los felicito. ¿Qué nos dijo? Don Ofres dijo que tenía que ser en un clima de paz. O sea, donde juegue, en todas partes. Está bien. Donde juegue le gana bien. No, no, está bien. Ah, perdón, perdón. Me va a tener que aguantar porque de nuevo voy a tener que poner el archivo. ¿Qué cosa? Tienes que aguantar hoy, reconozco. Mire, no saque archivo porque el Bambino Gómez tiene varios archivos en contra suyo que lo pueden comprometer. Así que digo. Tres meses de atrás. Pasaba esto, mire. Pasaba esto. No, 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 mire. Escúcheme una cosa. Si saca un archivo, el Bambino tiene tres archivos. Así que te da cuidado. Que saque, dígale. Que saque. Son imprevisibles. Si digo otro pronóstico, River campeón de América. River campeón de Andado, ¿no? No, está grande. Andado le tiene que ganar a Independiente primero. Le tiene que ganar a Independiente. Lo alababa a Racing y River le ganó a Racing. Ya se lo sacó. Antes de Independiente. River campeón de América. Antes de Independiente. Usted me dijo, ahí está, en el archivo aparece. Primero tiene que ganar a Independiente. Y después vino Gremio. Y después vino Boca. Ya sabía que lo de Boca iba a ser un trámite. Pero bueno, tenemos toda la presentación de San Martín. Que quiero que usted lo analice. Estuvimos allí el viernes por la noche en la Ciudadela. Realmente vimos un San Martín con mucha actitud. Y por momentos, buen juego antiatlético. Da vuelta a un gran partido. Y vimos otro San Martín el viernes. Sí. ¿Quiere decir algo? Lo deja para el compacto. Lo hacemos en el próximo bloque. El análisis suyo del por qué. Me parece que hubo un San Martín antes y después de la expulsión de Moreira. Bueno. Bueno, ¿hacemos la pausa? Tenemos visita. Tenemos visita. Viene el vicepresidente de Atlético, Quique Salvatierra. Le vamos a preguntar. Todo el mundo quiere saber quién se queda, quién se va, qué va a pasar, dónde hacen pretemporada, cómo sigue, cómo quedó después del clásico Atlético. Porque un golpe duro fue evidentemente para los hinchas. También me imagino para ellos como directivo, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar con Quique Salvatierra, vicepresidente de Atlético, en el próximo bloque. Luego tenemos gran cobertura en Plaza Independencia, los festejos, los hinchas River, en Tucumán, que hay muchos, hay muchos. Estuvimos cubriendo allí los festejos. Hay muchos y aparecieron muchos nuevos también, ¿no? Me parece. Bueno, la previa de San Martín. Era el imperdible Línea de 3 en esta noche. Aparecieron memes. Vamos a finalizar con algunos memes, en este caso de River Boca. Espero que se los banque Ginel. Todo a continuación. Ya viene Salvatierra. Ya seguimos. Muy bien, seguimos en Línea de 3. Ahora para presentar la previa de lo que fue el partido entre San Martín y Ñuls. Bueno, decíamos, todas las facturas, todas, de los hinchas de San Martín. Y una fiesta previa, una fiesta de color y de cánticos y de celebraciones, la previa, por supuesto. Venía San Martín de ganarle a Atlético, el partido más importante del año. Y en definitiva no le encontró la vuelta a Ñuls y terminó pagándolo caro, con la diferencia de 3 goles. Exagerada, capaz, pero merecido el triunfo del equipo Rosarino, ¿no? El que mejor hizo las cosas, mejor manejó los tiempos. Y repito, insisto en esto. A partir de la expulsión de Moreira, el equipo fue otro. Nunca, nunca estuvo a la altura y Ñuls sacó provecho de ese hombro y demás. Ya ahondamos un poquito más en el análisis. Está claro. Vamos a ver qué decían los hinchas antes del comienzo del partido. El 3 a 2 no te lo olvidás más. La Libertadores, Sudamericana, todas las copas que juegas no te la olvidás más el 3 a 2. Esto que pasa el lunes te queda para toda la vida, Atlético. No existir. Bien, bien, ganamos 2 a 0. Ganamos 2 a 0 y tranquilo. Bueno, el sentimiento después del clásico, ¿qué quedó? Es lo más hermoso que puede pasar el hinchas de San Martín. Lo más hermoso. Creo que San Martín se merecía esto. San Martín es pasión, San Martín es vida, San Martín es familia. San Martín se merecía esta alegría, la verdad. Para todos los hinchas atléticos que hace un año vienen, si vienen son hinchas nuevos. Son todos nuevos, son nuevitos. Hinchas, son moda. Hasta el viernes nos cargaban con el gol de Amatriz, toda la porquería esa. A partir de esto, no tienen nada que decir. Chau, chau. No te olvidás más de esto. Esto es San Martín, esto es Tucumán. Esto es Tucumán, basta la mentira. Se terminó la mentira, déjalo. Aguanta el salto y línea de 3. ¿Cómo fue? Volvió toda la normalidad, volvió toda la normalidad. Baila, 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 baila. El papá está siempre acá. El Tucumán. Bueno, ¿cómo estamos para hoy? Fetejando todavía el grupo de Clásico. 2 a 0, con gol del Taka. Los dos del Taka. Bueno, reflexión del Clásico, a ver. Nada, la misma historia de siempre. El hijo nuestro por siempre. Una alegría inimaginable, diríamos. San Martínez, una alegría de nuestra vida. La verdad que gracias por todo lo que nos brinda. Bueno, a las chicas de la zona norte, ¿qué más decir? Realmente, de nuevo, les demostramos quién es el más grande. No solo por nombre, sino por coraje. Saludos a Martín. Saludos a Martín. Para todos los decanos, para todos los decanos, el regalo del papá. Para vos decanos que baila pasivo, que bailo yo, amigo. Un minuto de silencio, para el p*** que está muerto. Un minuto de silencio, para el p*** que está muerto. Esto no se olvida más, esto, esto no se olvida más. ¡Gracias! 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 Bien, bueno, decíamos, Eri, vamos a analizar un poquito más. Usted hacía referencia al hecho puntual de la expulsión de Moreira pero no es casualidad, es causalidad porque Moreira ya sabemos que es lento ya sabemos que tiene colita grande el Nacional B cometió muchos penales por llegar tarde entonces ellos que quieren a ver, hay una decisión táctica, que es la de defender en línea a 30 metros de tu propio arco eso evidentemente te pone en una situación de riesgo yo primera vez que lo veo es una situación de riesgo que deja muy expuestos a los marcadores centrales porque precisamente juegan en línea y la superposición hace que se complemente de otra forma, al estar en línea es peligroso entonces esa situación que va poniendo en evidencia a cualquiera de los marcadores centrales, genera o provoca en cualquier jugador, llámese Moreira llámese Acevedo a ver, no justifico, pero si juega límite como de la jugada que causó o que provocó la segunda amarilla que terminó siendo la expulsión claro, ahí se lleva puesto todo se lleva puesto todo sí, sale muy fuerte a ver pelota y jugador barre todo Moreira ¿por qué? porque no se siente cómodo en su función porque dos o tres veces Formica se había penetrado en la última línea se había filtrado entre los dos centrales precisamente que si hubiera sido un delantero define antes y San Martín se va a 2 a 0 abajo en el primer tiempo confió mucho luego de ganar el clásico Coyete y se animó a intentar algo que yo ya lo voy a hacer en Chacarita jugar muy en línea y achicando peligrosamente lo que dice usted me parece que es un exceso de confianza no sé si estaba todavía para hacer eso evidentemente quedó en claro que no en ningún equipo el jugador es desenfocado yo a Reggie que para mí le decía con a Reggie y luego al partido con Malvina no, andaba medio escondido quizás con la cabeza ya pensando en una eventual transferencia se filtra una lista de nombres que yo no sé si es bueno antes de que termine el campeonato por lo menos el ciclo que ya surjan nombres de jugadores que se podrían llegar a ir eso no es bueno lo desenfocan mentalmente lo desconcentra sí, hay jugadores que por ahí no están el nivel requerido por San Martín en este momento digamos Claudio Bieler digamos hace un par de partidos que no viene bien no tiene acierto y bueno una serie de cosas que terminan por redondear una noche negra para San Martín 3 a 0 podría haber sido un cierre muy bueno y digo muy bueno ¿por qué? porque uno siempre el hincha de fútbol o nosotros caemos en la tentación de recordar solo el final y no nos olvidemos que San Martín este año tuvo un ascenso este año salió de B nacional y llegó a primera después de cuánto 9 años no me acuerdo pero después de mucho tiempo o sea que en definitiva en el balance general creo que para San Martín fue un año de celebración podría haberlo cerrado mejor es verdad pero también es cierto que antes de la llegada de Coyete nadie se imaginaba una suma de puntos como la que tuvo en esta primera etapa compartimos a continuación las notas con los hinchas y luego también el balance un poquito la reflexión del técnico de San Martín en vestuario en conferencia de prensa todo a continuación ¡Gracias! ¿Tu opinión sobre el partido de hoy? La opinión la opinión es que que a San Martín le sobra huevo que San Martín tiene los huevos más grandes que toda esta plata junta la impresión es que que a esa gente que está del otro lado que lo está sufriendo porque todavía la tiene adentro no se la sacan más San Martín ha perdido hoy está bien y no hay problema ¿y cómo termina el partido? la gente cantando alentando porque esto es San Martín esto es San Martín no no es diferente es totalmente diferente o sea no se compara directamente no hay comparación con el hinchas atlético y le digo a la gente en línea de trey que en algún momento antes que empiece el partido dijo que para él el favorito era el atlético no lo quiero ver y no lo veo pero qué lindo es ese hincha de San Martín es lo único que quiero decir y lo único que quiero decir es que que me firmen esta gente porque esta es la gente de San Martín esto es San Martín muchas gracias esto es San Martín una alegría tremenda el partido con los chicos de allá de la 25 y Madre de Chile un partidazo jugamos bien como que esto no opaca lo sucedido no pero esto era normal no esto no paga nada no ve la gente cantando se va feliz se va feliz nos vamos feliz a un fin de año feliz San Martín está feliz por todo que debe mejorar San Martín para el próximo año se nos está desarmando un poco el equipo se nos está desarmando un poco el equipo que habíamos tenido y ahora ojalá llegan dos o tres jugadores que sepan suplir a ellos pero bueno ¿pero esto cree que San Martín puede salir? si salimos la feta intacta la feta intacta San Martín San Martín es grande San Martín es la gente y bueno recién llegamos de Catamarca de la Virgencita este San Martín es de locura no me importa el resultado este corazón no tiene el resultado ni categoría estamos en todo y aguantamos hasta una fiesta siempre San Martín es así estamos acostumbrados a pelear la de abajo como el resultado jamás importado o sea futbolísticamente lleva muchas cosas pero San Martín es el pueblo la pasión lo vivimos con el alma el corazón y fetejamos en la derrota la fetejamos San Martín los partidos que vienen va a encarar muy bien espero que haya muchos refuerzos que vengan buenos refuerzos y que bueno se terminen de consolidar los pibes que la verdad que que se fue un buen juego San Martín hoy nos ha faltado bueno también la expulsión es como que a cambio el partido pero opaca la alegría de la fecha pasada jamás jamás esa la tienen adentro para toda la vida esa es la más grande de la historia así que bueno eso nada más el sentimiento el resultado no lo cambia eso es tenerlo bien sabido pues me buscó contra un equipo muy efectivo que ha tenido un par de situaciones la ha tenido concretando y nos condicionó mucho el arbitraje ¿cuál crees vos que fue la clave de la diferencia de 3 a 0? la expulsión de Moreira el árbitro te condiciona porque es un full que puede cobrar pero no tiene que sacar amarillo amarillo es muy complejo digamos por eso ¿no crees que no era para amarillo las dos jugadas? la segunda para mi no la podías dejar pasar si la podías dejar pasar pero bueno lamentablemente los clubes del interior tenemos la desventaja de luchar contra los arbitrajes que siempre son centralistas y te terminan condicionando en el corto o en el largo plazo le sigue doliendo y que no va a haber ninguna revancha ¿la expectativa para el año que viene? hay que tener doble esfuerzo y estamos tranquilos ¿algún jugador para la destaca de San Martín hoy? hoy para mi en realidad el rendimiento en general ha sido bastante bajo pero a mi hay un jugador que me gusta mucho que es Ponce y bueno lamentablemente hemos perdido cuando salió Moreira y al rey no tenía ganas de jugar lamentablemente bueno hemos perdido medio campo también ¿la clave de la derrota de hoy estaba por ahí? si, si totalmente la defensa salía al rey quedaba mal parado y estábamos expuestos a cualquier cosa pero bueno ¿cuál para destacar de San Martín hoy? y me gustó mucho Costa y Purita ¿qué expectativas tiene usted para el año que viene San Martín? no vamos a andar bien porque con algunos jugadores refuerzos vamos a andar bien lo más importante que ya le hemos ganado a los travestis y este partido ya es para jugar nada más así que a disfrutar no paga la alegría no, para el novito la hinchada después del partido por favor esto es único a los jugadores estoy súpermente agradecido por la cantidad de puntos que hemos conseguido si vos te pones a pensar apenas llegamos 16 puntos lo firmábamos todos y al tener la posibilidad de terminar esta parte con 19 claro uno se ilusiona y va más allá pero sabemos y se lo dijo y se lo dije a los jugadores no nos podemos relajar ni un segundo nosotros en nada porque te cuesta caro entonces que nos sirva esto de experiencia para no volver a cometerlo estos errores que tuvimos en principal yo porque soy la cabeza del grupo para tratar de que que bueno que esto no nos vuelva a ocurrir nos tiene que servir de experiencia pero estoy sumamente agradecido con todo el plantel porque se han brindado el máximo y como voy a decir en un principio cuando llegamos parecíamos que que estábamos muertos y no estamos más vivos que nunca así que ahora descansar tratar de de cargar pila de energía con nuestros seres queridos en las fiestas y si ya enfocarnos en lo que viene ya con con algunos refuerzos con bueno con un equipo ya con otro aire con otro con otra con otras ganas de saber que nos quedan diez finales más para tratar de lograr el objetivo que todos queremos que nos quedemos en primera división último bloque de línea de estrés en esta noche programa histórico mes de diciembre que año que año para los hinchas en este caso de los pobres hinchas de boca un presidente que no quiso que se asustó tuvo miedo y un equipo que no muestra nada colgado de travesaño como equipo chico me pongo en lugar suyo debe ser feo haber sido simpatizante de boca me parecía que un poco de miedo tenía River en el primer tiempo ahí estamos con los goles bueno ahí estamos con los goles ahí estamos con los goles buen gol de Benedetto yo te digo la verdad mira esto objetivamente es verdad que yo era chico era hincha de River no lo voy a negar pero objetivamente Benedetto es un cra es el mejor delantero del fútbol argentino cuando el mellizzo había decidido no ponerlo yo no podía creer ahora lo puso convierte en golazo pero lo saca ¿por qué lo sacó? me parece que físicamente no estaba bien puede ser después tener en el banco a Zárate y a Tebe tener a Zárate en el banco hay una cuestión a ver Fabián tenés en cancha tres delanteros tenés Villa tenés Benedetto y tenés Pavón ¿qué jugó el defensor? Pavón y en el banco tenés tres delanteros tenés Tebe tenés Zárate y tenés Guanchope River con uno le ganó comprar por eso te digo pero bueno a ver Boca tiene nombres muy importantes a los que no podés negarle un lugar entre los 18 por lo menos perdón Boca digo entonces eso también hace que algunas decisiones vayan más allá de los futbolísticos lo tengo a Guanchope que hizo goles fundamentales y lo tengo que poner claro bueno igualmente en ese segundo tiempo River ya encontró un poquito de espacio Boca salió un poquito más físicamente me parece excitante y volvió a ser el River aceitado ofensivo River me decía yo lo pronostiqué acá porque River era el que mejor funcionaba tenía un miedo en el primer tiempo era el mejor equipo tenía un miedo River te ataca a Montiel te ataca al otro lateral te atacan todos los volantes Nacho viste como llegó tocando parecía gol quiere que le diga una cosa el gordo ese colombiano diga que entró entró a gambetear pero no solo gambetear tiene una lucidez chico es fantástico muy bueno las pelotas cortadas esas que mete y el segundo gol la elaboración del gol fue muy buena la combinación pero el control el rápido disparo el control y donde la puso nada dice que había practicado ese control en el borde del área y sacar el latigazo ese gordo vive festejando que dijo le hicieron la nota ahí le entraron al premio el jugador bueno ahora hay que festejar bueno no hay que festejar y va de joven hablando de festejo plaza independencia los tucumanos señores también son apasionados en este caso los hinchas de River lo vivían de esta forma muy feliz muy feliz festejando de 10 de 10 pasándola bien acá a la plaza a copa de la plaza amigo vamos River y boca culo bueno el tucumano lo vive de una manera muy especial es muy apasionado te lo estamos mostrando por línea de 3 luego de este triunfo histórico tremendo de River frente a boca bueno un boca con una dirigencia que hizo todo lo posible para perjudicar a River sacándolo del monumental sin embargo el gran triunfo histórico de River reivindicando el buen juego el buen fútbol estableciendo justicia diciendo va a ganar el mejor la copa de libertadores y acá está señores el tucumano hincha de River festejando en plaza de independencia de una manera muy especial vemos familia vemos niños mujeres señoras mayores señores mayores jóvenes adultos de todo impresionante la manera en que los hinchas de River que son muchos vení 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 la manera que son que están muy felices realmente muy felices la verdad estamos muy felices mi familia mis hijos gracias a Dios se dio el recente con mis hijos mi señor está con el vehículo con la ¿cuál fue la clave de este logro para River? y la confianza la confianza el Pitti estaba muy seguro Armani segurísimo escucha boca hizo de todo Angelis hizo de todo para perjudicarlo sacándolo del monumento los periodistas 90% los periodistas aporté mi hincha de boca todo hincha de boca todo para boca todo para boca que le rompimos bien 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 el 7 a todos los boteros ¿quién fue el mejor jugador para vos? todos fueron claves pero me quedo con Nacho Fernández Nacho nada más que a boca bueno ¿a quién se lo dedica? hasta Feliz Teveo la verdad mira tengo un montón para Feliz Teveo pero le diré a Benedetto dice que lo hizo así la verdad la verdad que a Benedetto y se lo dedico más que nada a Tevez a Tevez que hizo todo lo posible para que el partido no se jugara todo el papelón bueno ahí está el papelón Felicidad total hoy sí felicidad total sinceramente el día más feliz de mi vida después de todo lo que pasamos en el partido River hizo lo de siempre River hizo lo de siempre salió a jugar salió a jugar a pesar de las adversidades a pesar de un mal primer tiempo dejamos todo en el segundo tiempo hasta que apareció Juanfer y bueno un godazo Prato ¿a quién se lo dedica? dedico a Guillermo a Guillermo jugamos en Uruguay le ganamos jugamos en Paraguay le ganamos en Europa donde quieras te ganamos Guillermo donde quieras Gago Gago te retiraste embarica Gago gracias por retirarte marica Gago te ganamos te ganamos en tu cancha te ganamos en la nuestra siempre te ganamos en México ahora te ganamos en Madrid ¿hasta cuándo va a seguir mintiendo Boca? ¿hasta cuándo? esta mentira se ha acabado la mentira River es el más grande y lo sabe que felicidad que felicidad enorme que tengo de los caros visitantes en Tucumán en España o sea siempre gano River papá vamos River carajo que año como terminamos el año fue un trámite era un trámite era cuestión de esperar nada más seguro mejor de River quien fue para vos todo el equipo el equipo el equipo creo que ¿a quién se lo dedica? a todos a mi hermano mi familia que son todos boteros no saben lo que es esto suerte el mejor River fue el mejor River es tu coñal milla de tres esto es para vos Benedetto seguí burlándote Benedetto ahora ahora hace ojito Benedetto para vos que felicidad no impresionante no se puede no se puede comparar no se puede comparar con nada ¿a quién se lo dedica? a todos a todos los boteros le agradezco a Gallardo muñeco muñeco te amo muñeco te amo ¿quién fue el mejor jugador del River? Juanfer Juanfer Quintero Juanfer Quintero hay nadie más que decir Juanfer Quintero Angelis se ha hecho de todo para sacar los River yo fui yo fui a la cancha yo fui a la cancha yo estuve a la cancha en las una y media de la tarde estuve hasta las ocho de la noche nos sacaron de dentro de la cancha nos sacaron de todos los lados le ganamos ya está vayan al taba vayan a todos vayan a todos de la pena vamos a estar de la bala mucho más de los lados de las nubias que vamos a borrar ídolo total el muñeco ¿no? el muñeco los máximos el muñeco presente para los bosteros ¡Vamos River! ¡Vamos River! ¿Quién se manda el mundo? ¡Vamos River! ¡El mejor del mundo! ¡España! En Japón le vamos a jugar y le vamos a ganar ¡Vamos! 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 ¡Vamos River! ¡Vamos River! ¡Vamos River! ¿Qué pasa maestro? A ver, a ver ¿Cómo que no? ¿Qué pasa? Promesas Promesas que hay que cumplir a ver un partido muy difícil que veníamos esperando hace mucho y la verdad que bueno una alegría muy grande y había que hacer algo difícil ¿Qué es lo que está haciendo? La vuelta a la plaza de rodillas ¿Complicado o no? Duele yo pensaba que no era tanto Eso prometiste ¿Qué pediste a cambio? ¿Que River campeón? Sí, River campeón digamos ¿A quién se lo dedicás? A toda la gente a mi familia y a los hinchas de River ¿Quién fue el mejor para vos? ¿El mejor jugador? El mejor y todos Quintero 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 Sí, sí Golazo A seguir cumpliendo Gracias viejo Así pasaba entonces el festejo de los tucumanos en Plaza Independencia Compartimos algunos memes van que se lajinen No, a ver pero qué es Mira el primero El primero es Ahí está Qué grande el muñeco Qué técnico Qué inteligente que es Tremendo 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 ¿Qué tiene acá? ¿Mellizo? ¿Tuvo mellizo? ¿Hijos? Sí Lo tiene de hijo los mellizos A ver Seguimos Un anuncio de crónica ¿Qué dice crónica? No, pero es muy malo No puede titular No puede ser Yo tal vez Yo tal vez me cortó El tendón de Aquiles Dura la lesión Pero este pobre chico Ya tres veces Una rotura de ligamento Aparte solo Se lesionó solo Increíble Igualmente no se preocupe Por la obra social de Gago Super millonario Gago jugó más de 100 parles En la primera en Real Madrid No le hace falta A obra social Está salvado El gesto de Benedetto Fue tremendo Que le hizo Chococo Montiel Después del gol Sí Parecía un jugador De los All Blacks Ahí está el gesto De Benedetto Pero en otras circunstancias Digamos Esto no lo entiendo Un tema moderno Un tema pibe No sé ¿Qué significa? Bueno, pero usted no ve la tele ¿Quién tiene menos tele? Escúcheme Eso es de Hombres de negro Con esa lámpara Le borra la memoria Al que Al que la apunta Le borra la memoria Se borra todo Ahí está ¿Qué dice? Acá está Angelisi Por favor, querido Este Angelisi Queremos la copa Gallardo entró a la cancha Bueno Ah, ya Qué barro ¿Siguen con el TAS? ¿Siguen con la idea de No, no Le sale Le negoo al TAS Bueno Muchas gracias Eric No nos quedamos a tiempo Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene